Sí, bueno, no tenemos todavía los kilos porque han ido a pesar algunos camiones, pero bueno, ahora tienen que volver a ir. Pero bien porque la gente siempre se acuerda de la biblioteca y eso para nosotros es muy importante. Así que acá estamos, transpirando un poco. Un día que hasta el mediodía no llueve, gracias a Dios, es el tiempo porque hay pronósticos de precipitaciones todo el fin de semana. Sí, la verdad que perfecto, porque no es lo mismo, viste, cuando vos tenés tanta gente convocada, camionetas, camiones de empresa o algo así, que vos después a lo mejor otros sábados no pueden. Así que, bueno, los chicos, chicos de las escuelas, chicas del colegio que hicieron esto como un proyecto. Y bueno, eso también es importante porque, como yo les decía, los otros días estuvimos charlando con ellos, que no es lo mismo que el día de mañana vean el lugar de la casa de la biblioteca sin saber siquiera de qué se trata, a decir, mirá, yo me acuerdo, juntábamos papel y cartón para eso. Tiene un significado importante. Y hay un compromiso social que también se pacta en este tipo de situaciones. Sí, viste, acá llegan y cuentan anécdotas. Dicen que una señora dice, yo no sabía, no junté, pero yo quiero juntar para la biblioteca. Bueno, bueno, durante todo el año están los canastos y también nosotros, en la medida que podemos, cuando nos llaman, vamos. Tenemos empresas también que nos entregan su papel de rezago que para nosotros es importantísimo. La verdad que sí. Felices, felices. Acá estamos. Bueno, cuenten nombre y curso. Julieta Saussi, segundo año B. Sofía Cravero, segundo año B. Muy bien, ¿por acá? Luciano Mbinga, segundo año A. Tomás Manasa, segundo año B. Antonio Echelita, segundo B. Patricio Berardo, segundo A. Juan Atante, la segunda A. Segundo A, ¿quién más me queda? Emiliano Inge, segundo A. Segundo A, bueno, es la primera... ¿Quién más acá? Hola. Antonella Gozo, segundo B. Muy bien, ¿es la primera vez que participan de la campaña de recolección de papel para la biblioteca? Sí, es la primera vez. Nosotras sí. Es la primera vez. Bien. ¿Y cómo los atendió la gente? Y bastante bien. La mayoría de las casas nos atendió y nos dio lo que tenía. Algunas casas había y otras no tanto. Bien. ¿Ustedes recolectaban y dónde lo volcaban? ¿Dónde lo iban llevando? En las camionetas. En las camionetas. Que venían con nosotros atrás. Bien. Las camionetas iban siguiendo al grupo de ustedes. ¿Desde a cuántos chicos iban? Y tres o cuatro, dos. Sí, dos o tres, sí. Bien. ¿Se encontraron con sorpresa, con gente que dio mucho, mucho? Sí, por ahí hay librerías que nos dieron un montón de cosas que no sabíamos que nos iba a dar tanto. ¿A qué hora arrancaron hoy? A las ocho llegamos acá a la biblioteca y ocho y media, nueve menos cuarto, salimos. ¿Y ahora ya están terminando al mediodía o les falta mucho todavía? No, no nos falta. O sea, falta llegar a algunas camionetas y cargarlo y ya está, ya terminamos. ¡Gracias!